Hay varios motivos por los que tienes que tener una aplicación móvil. En primer lugar, todo tu contenido estará en el mundo móvil. En segundo, tu comunidad no puede esperar más a que pongas tu aplicación en las tiendas. Después, te puede servir para obtener datos útiles sobre tus clientes potenciales o sobre los que ya tienes. Tus computadores, si no tienen aplicación, seguramente estén preparando una. Además, ahora tienes la posibilidad de hacer una por ti mismo. Deja de escuchar ya más motivos sobre por qué es útil una aplicación y empieza a hacerla ahora.